Muchísimas gracias y ahora nos hicimos un vestido de gala hermano Echon. Por supuesto, me dijeron traigo un papel, me parece un papel de la rovina. Bueno, ¿qué es el maestro de ceremonias? Obviamente. Por fin llegó el día, por fin llegó el día, queríamos tenerla y tenerlas en nuestro programa a la extraordinaria, maravillosa, queridísima Fiorella Rodríguez. Ella, muy bien acompañada ahora de su socia, si me ayudas por favor, Angie Pajares, empieza una nueva aventura, que es el Miss Mundo Latina. Así es, bienvenido, gracias por estar esta mañana con nosotros, amistad, nos has traído las candidatas, ¿cómo se sienten? ¿Cuánto fin más la idea del concurso? Ay, a ver, estamos de verdad súper contentas, contentos, primero muy agradecidos por esta oportunidad, queridos amigos, el Miss Mundo Latina Perú es un evento internacional con más de 20 años de trayectoria. ¡Bravo! Aquí Angie, mi socio, ha tenido la oportunidad de representarnos y de ser la ganadora, además. ¡Claro, caray! Buenos días, Angie, bienvenida. Tú eres mami de Ximena, ¿verdad? Sí, soy mamá de Ximena, hoyos. Y qué alegría verte ahora, además, como ganadora y dos mujeres emprendedoras, trabajadoras, se unen para lanzar este concurso que a mí en particular, ya lo he dicho, me encanta, porque la oportunidad, aunque eres sin límite de edad, señoritas, señoras, no hay tema correcto, ¿verdad? Así es, una de las ganadoras representa a Ica, Florcita. Bueno, bienvenida, Florcita. ¿Cómo estás, Renato? ¡Bravo! ¿Cómo estás? No es un honor, no es un honor, no es un honor, no es un honor. No, ahí estoy. Podríamos, en todo caso, iniciar la pasarela aquí, en América, hoy, con las candidatas y empiezas tú, mi querida Florcita. Por supuesto que sí. Señoras y señores, es el momento de Florcita Polo. ¿A quién la tiene? Elegante. Ella es coqueta. Ella es la de las candidatas. Ella es la participante estrella de este concurso. ¡Bienvenida, Florcita Polo! Hola, soy Flor Polo y represento a la provincia de Ica. ¡Ica! ¡Bravo! Ahora cuéntanos, Florcita. Quiero hacer una pregunta, ¿qué hay en Ica? Por favor, cuéntanos acerca de Ica. Por supuesto, su gastronomía. Desastral. Hay mucha gente querida que me quiere, que me apoya. Está Marcona, están las dunas. ¿Cuál es tu plato preferido, por ejemplo, en la variada gastronomía de nuestra época? Los payares verdes. Los payares verdes. Una carapultra, por supuesto, con sopa de jeca. Hasta no, la veo. Está muy bien preparada. Por supuesto. ¿Alguna otra pregunta adicional, Ica? ¿Qué quieres hacer, Florcita? Por el momento no, en brindos. Yo voy a hacer una pregunta para las más participantes. Aunque ya que me has... Segunda pregunta. Amado, ya me invocaste, entonces voy a hacer la primera pregunta para Florcita Polo. Cuéntame qué pregunta. Debe hacer la misma pregunta que se le hizo a Alicia Robeño. A Alicia Robeño. Esto fue en el MIPER Universo 2022. Vamos. Y ahora se repite el día de hoy aquí en América. Hoy la pregunta es acerca, Florcita, ¿qué opinas acerca del ciberbullying? ¿El ciberbullying? ¿Ciberbullying? ¿Para qué le pronunciamos así? Por supuesto. Ciberbullying es lo que pasa hoy en día en todas las redes sociales. Es lo que me hacen siempre cuando hago mis transmisiones en TikTok. Son personas que se esconden detrás de una computadora que no son felices. Que no tienen personalidad y te quieren desprestigiar. No necesitas decir más. La respuesta está allí. La respuesta está allí. La respuesta está allí concreta y puntual. La respuesta está allí. ¡Bravo, Florcita! ¡Bravo, Florcita! ¡Bravo! ¿Desde cuándo empezó la preparación, Fiorella, Angie, de cada una de las candidatas? Buenos días. En realidad, el casting empezó en enero, se inscribieron más de 500 mujeres. Ellas son la categoría señora, que viene a partir de los 29 años sin límite de edad. Y la preparación recién comienza, hemos comenzado con los talleres de autoestima, empoderamiento, liderazgo. Y se notan, se notan nada. Bueno, ellos empiezan el taller de lo que es pasarela, cuidado de maquillaje y también lo que es el opening con la escuela de Marina Mora. Ah, con Marina Mora. Sí, ahí están. Ellas arrancan el 21, Yane, y de verdad que estamos súper contentas porque esto es un taller que termina con una coronación. Es algo bonito, ¿verdad? Termina el 7 de diciembre, pero es una experiencia alucinante que estamos compartiendo. Fiedela, ¿y tú crees que el próximo año, la siguiente edición, nuestra Ayane Barbosa pueda participar? Hermana. ¡Mírala! ¡Mírala! Hay un límite. ¡Mírala! Fiedela, 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 Fiedela. Fiedela, Fiedela. Fiedela, Fiedela, Fiedela. Fiedela, Fiedela, Fiedela. Fiedela, 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 Fiedela. Fiedela, 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 Fiedela. Fiedela, 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 Fiedela. Entonces, ¿qué te parece, Fiedela y yo vamos y nos inscribimos? ¡Voy! Fiedela, 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 Fiedela. Para dar algo, para transmitir una experiencia personal. Y ahora, con ese mensaje de machica, regresamos. La candidata del Miss Junto Latina Perú. Vamos a conocer rápidamente una por una. Por favor, tenés mi... Por favor, empezamos por el... Miss Junto Latina Perú, primera candidata, señores. Nombre y apellido. Allá vamos, mi querida. Flor Pollo. Flor Pollo representa... A la provincia de Ica. Siguiente candidata... Angie Carrillo y represento a la provincia de Cusco. ¡Cusco! Y represento a la provincia de Arequipa. ¡Arequipa! La ciudad blanca, señorita. Ángela Soria y represento a la provincia de Cajamarca. ¡Cajamarca! ¡Cajamarca! Sí, 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 lo digo, ¿cómo dicen? Tanrayo Shimoto y represento a Plinternosa. Estaba en cámara por este lado, por favor, por la chica. Tanrayo Buitrón y represento a la ciudad de la eterna rimavera, Trujillo. ¡Trujillo! Y ahora, ¿qué tienes experiencia en cámaras? Hola, soy Adolfo Zapata y represento al distrito de Pachacama. ¡Pachacama! ¡Pachacama! Mi nombre es Sandra García y represento al apartamento de Ayacucho. ¡Ayacucho! Mi nombre es Ingrid Gueldán y represento a Lima Sur. ¡Lima Sur! ¡Bellísimas todas! ¡Felicitarte, mi querida Fiore, Angie y también, por supuesto, a tu pareja, a tu novio, mi Fior Hermosa, que se unen los tres para hacer este concurso de belleza extraordinario. Me contabas que no solo es el concurso, que también tienen talleres. No, es alucinante, de verdad. Felicitar a todas las chicas. Gracias por compartir sus historias con cada una de nosotros. De verdad que es espectacular porque sí, están llevando talleres. Nosotros compartimos muchos talleres con ellas de empoderamiento, acting, desarrollo personal, trabajo en equipo, cómo superar miedos, cómo superar el cibergurio. Es tan necesario hoy en día. Y dime, ¿cualquiera se puede escambiar, verdad? Sí, nos quedan cuatro cupos. El certamen es el 7 de diciembre. De la categoría Señora, si tienes más de 29 años en adelante, te invitamos a que participes de este taller que termina en una coronación y puede ser tú. ¡Eso! Un paso adelante, por favor, Florcita, me gustaría para tu prueba de canto. ¿Pruva de qué? Vamos con la primera prueba de canto con Florcita Acapella. ¿Qué pasa? No paramos ahí. ¡Es mentira, Florcita! ¡Mentira! ¡Eso no es verdad! ¡Eso está bien! 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 ¡Florcita! ¡Gracias, chicas! ¡Muena bien! ¡Gracias, empoderadoras, fabulosas! Y es el mundo latina, no se lo pierda, Edil.